Buen mediodía para todos, miren cómo está la ciudad de Buenos Aires, ahora con 17 grados, una niebla y llovizna, un día espantoso, pero bueno, acá estamos haciendo Motoplay Radio, señores, transitamos el día martes, ya con las aguas calmas en relación con lo sucedido en el turismo nacional, esa definición polémica, lo que sucedió con Pernia y con Julián Santero, con la victoria de Santi Mayo, con lo que hizo Gonzalo Antolín en la clase 2, y comenzando a desandar una semana, Walterio, Gonzalo, que nos llevará a La Plata con camionetas y mouras. Sí, el gran interrogante es, primero buen día o buen mediodía, ¿alguien podrá con Giannini? Bueno, veremos. ¿Podrán finalmente las camionetas Chevrolet ganar por primera vez? ¿Será el fin de semana para que Werner y Oma Sakane se trepen a la punta del campeonato? Recordemos que quien termine primero este fin de semana, no solamente sumará por las carreras que ganó, ocho puntos, sino que se llevará los 15 puntos extras. O sea, termina la temporada regular. Termina la etapa regular en las TC Pickup, en las TC Pista Pickup, en el TC Mouras y en el TC Pista Mouras. Las cuatro categorías cierran en La Plata, en el Roberto Mouras, su etapa regular. Después vendrán las cuatro carreras por la Copa. Conoceremos entonces los clasificados para los títulos. Por eso digo, a Giannini le van a querer ganar mucho. La verdad va a empezar después de esta carrera, muchachos. Claro. Cuando se vaya a cada punto a cotizar en bolsa, porque nada, se va a definir el campeonato. Estas carreras definen ese plus que decís vos, los ocho puntos, los 15 de la temporada. Son los 15 puntos porque en definitiva, salvo Giannini, que pegó un par de victorias, el resto ganó de a una. Claro. Entonces, Giannini va a arrancar. Si gana, con 39. Con 39 puntos, por las tres victorias más los 15 extra. Y si en el caso de no ser Giannini el ganador de la etapa, Giannini arrancará con 24. Y quien resulte ganador de la etapa, arrancará con 23. Claro. Bueno. Si Giannini entra con 39, es una diferencia grande. Aunque esas diferencias grandes, el año pasado las tuvimos con Canapino y las perdieron en una carrera. ¿Se acuerdan? No, el año pasado. El anterior. Por eso planteo si alguien va a poder desterrar a Giannini en esta carrera. Porque la clave está ahí. Una cosa es arrancar para el que gane. Un punto abajo. Y otra cosa es arrancar. 31. No, obvio. 31 puntos abajo. ¿Qué te parece? Obvio. Por eso también cobra trascendencia la carrera del domingo. Bueno, Gonzalo, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día. Buen día para todos. Muy bien. Y con un título internacional que, al menos en los portales que están día a día detrás de las novedades de la Fórmula 1, surgió la información, potencialmente hablando, de que Adrian Nui ya tendría decidido ir a Aston Martin. Mirá. Esto se conocería en el mes de septiembre y eso va a ser así porque, según las informaciones, al día de hoy Nui todavía siendo parte de Red Bull, hasta agosto, hasta este mismo mes de agosto no puede salir o trascender alguna novedad de su parte sobre su futuro. Porque tiene un contador hasta el 31 de agosto. Claro, exacto. Hasta fines de agosto, de parte de él, no va a salir nada. Pero, bueno, todo por las informaciones que surgieron, todo va a indicar de que el ingeniero británico va a quedarse en Gran Bretaña para, en este caso, unirse al equipo que principalmente comanda Lorenz Stroll. Así que, bueno, se encontraría en un equipo nada más y nada menos que con Fernando Alonso. Hay tres puntos que lo seducen mucho a Nui. Uno, es que las inversiones de Stroll en el equipo son fabulosas. Hay túnel de viento, hay de todo. El punto dos, que va a estar Honda, con los motores Honda, que no es poca cosa. Es lo que viene haciendo ganar a Red Bull también estos años. Y el otro tema, un deseo de él, que siempre dijo, mi sueño es trabajar con Alonso y con Hamilton. Con la Hamilton no podrá ser, si es que arregla con Aston Martin, entonces lo hará con Alonso. Pero, aparte, a ver, donde pone su propósito lo cumple, ¿no? Sí. Lorenz Stroll. Bueno. Porque, en definitiva, más allá de... Aparentemente, sí. Porque, en definitiva, él se propone tener a Fettel, lo tiene. Se propone, se va a Fettel tener a Alonso, lo tiene. Quiere a Adrian Newey, lo consigue. Da la sensación que, más allá de esa historia de que abre la ventana de su oficina y toca la recta de Silverstone. Por poco. Sí, sí. Bueno, veremos. Sería una incorporación realmente importante. Bueno, antes de empezar con los protagonistas. Ayer quedó, en nuestro programa, terminamos haciendo un análisis de lo que había sido el conflicto entre Pernia y Santero. A lo largo del día parecieron que las aguas se calmaron, fundamentalmente en lo que tiene que ver las declaraciones de cada uno. De los dos rectos. Y a la noche, en última vuelta, tuvimos la posibilidad de tenerlo a Santero y a Pernia. Tenemos un resumen de lo que han dicho los dos, relacionado no solo con el hecho deportivo del toque, sino también con la reacción posterior de ellos. A ver qué decían. Dale. Primero quiero que sepan todo lo que yo interpreté de arriba del auto de carrera, que es mucho más, a veces más difícil que cuando vos ves las imágenes de abajo. Nunca, nunca de la horquilla a la última curva yo pude ver que la rueda de Julián venía loca como venía cuando la vi después en la imagen. Si no hubiera sido mucho más fácil para mí declarar cuando me bajo del auto. A mí arriba de la auto de carrera, teniendo un piloto del nivel de Julián, si yo no lo ataco en las primeras dos vueltas y agarro la punta y después agarro las puertas para intentar ganar con 45 kilos, no lo corro más. Entonces, mi error fue claro porque lo choco y lo perjudico. Y estoy bien excluido. Inclusive los comisarios deportivos me dejaron correr toda la carrera cuando tranquilamente me podrían haber excluido antes y se tomaron el tiempo de ver bien, bien la maniobra. En la segunda maniobra que Leo se queja, ¿lo sacás? ¿No sabés que viene todo roto y no puede volar? Siento que vengo con algo roto, no sé si es que se pinchó la goma, si se rompió la llanta o si se rompió la suspensión. Intento ir lo más rápido que puedo a boxe o a ver si puedo continuar la carrera y cuando llegué al frenaje no pude ni siquiera frenar. No lo intenté chocar, pero bueno, venía con una rueda totalmente loca. Pero bueno, es como dijo Leo y coincido en que me parece que hay que separar las cosas deportivas con lo que pasó después abajo del auto. Y que llegando a la última curva nos volvemos a chocar. Entonces yo de arriba de la autocarrera no puedo saber si lo rompo yo en el primer toque o se rompe en el segundo. Son carreras de auto y ya está, Leo también está presionado por tener que generar la victoria que le hace falta para ser campeón. Yo defendí lo mío, él atacó para lo que necesitaba y debería quedar ahí. Después los dos cometemos errores declarando. Yo también me hago cargo. Nada, cosas que pasan. Intenté en todo momento y creo que me salió en nueve de diez notas controlar mi no declarar. No quise declarar ahí en caliente. Me bajé del auto y sabrán los periodistas que estuvieron ahí que a muchos les dije que no iba a dar nota. Porque uno está recontra enojado. Estoy recontra enojado porque me acababa de arruinar una carrera que podía tener un buen resultado. Que cuesta mucho estar ahí. Y uno se baja enojado, con la adrenalina alta. Y si no se controla dice cualquier cosa. Y bueno, me controlé bastante en algunas notas, en otras no tanto. Le tengo que pedir disculpas también a Leo por eso. Y nada, creo que no hay que darle más vueltas al asunto. Tratando menos de una vuelta a complicar que ya la tenía ganada, me excluyen. Y obviamente que no es la mejor sensación. Y me equivoco en algunas declaraciones que hice. Obviamente con el diario del lunes y viendo la maniobra, como ya lo hice, le pido disculpas a Julián porque le compliqué la carrera. Y estoy muy bien excluido. Bueno, gente educada. Cuando la sangre está más tranquila, cuando no se revuelve tanto en la calentura de la maniobra. Bueno, ambos han entendido que quizás estuvieron excedidos un poco en la expresión verbal, fundamentalmente. Y está bueno que se hayan pedido disculpas y está bueno que piensen los dos para adelante. Totalmente. Zafarian recién preguntaba, ¿cuándo va a ganar Chevrolet en las camionetas? ¿Y quién le gana a Giannini? Correcto. Y la pregunta es para vos, Valentín Aguirre, que estás en línea. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Todo bien? Bien. Nosotros bien. Decime cómo le ganan a Giannini. ¿Lo secuestramos? ¿Qué hacemos? Lo tuviste dos veces a tiro. Está complicado. Está complicado. Pero bueno. O sea, no es una novedad. Creo que Juanpi viene primero que nunca dejó de correr una camioneta. Y nada, tiene un gran equipo atrás y una camioneta que anda muy rápido. Así que es quizás el más difícil. Bueno, pero lo tuyo está muy bien también en el año. No sé cómo lo evaluás hasta ahora. Dos carreras estuviste a punto de poderse las ganar a Giannini. Estás en Copa de Oro, que me parece que es lo más importante para ustedes quizás, Valentín. ¿Cómo has analizado lo que viene del 2024 en las pick-ups? No, la verdad que re bien. Re bien. Una camioneta, primero, completamente nueva. Una marca que no conocía. Creo que es muy bueno lo que venimos haciendo. Tuvimos la desgracia la carrera pasada de que se quemó un poco. Y bueno, llegamos a la carrera con lo justo. Y algo obviamente quedó mal porque la camioneta no funcionó bien. Pero bueno, ya con todo listo esperando el fin de semana. Bueno, y contame del TC. ¿Cómo anduvo ese Camaro? ¿Cómo pensás que se puede ir desarrollando a lo largo de lo que resta de la temporada? Fundamentalmente porque sos uno de los que va a pelear en Buenos Aires esa permanencia en la Copa de Oro, ¿no? En los 12 más rápidos. Sí, la verdad que me gustó mucho el auto. Me pareció que es bueno el potencial que tiene. Obviamente llegamos y lo pusimos en pista ahí en San Juan. Creo que me faltaron vueltas arriba del auto en entrenamiento más que nada. Pero bueno, juntamos lo mejor que pudimos sacar de los entrenamientos para correr la carrera. Pero creo que dándole unas vueltas más y por ahí con alguna prueba puede llegar a funcionar muy bien. Valentín, y ahora de cara a la fecha en Buenos Aires, imagino, van a exprimir el auto desde la primera salida, ¿no? Van a aprovechar los entrenamientos lo más que puedan sabiendo la instancia que es del campeonato. Claramente, es lo que te dije recién. O sea, me faltaron vueltas y dudo que alcance con el entrenamiento de Buenos Aires. Por eso te digo que la realidad es que habría que hacer una prueba. La idea era hacer la prueba entre fecha y fecha, pero bueno, el auto se rompió todo y estamos tratando de arreglarlo. Llegó el paso, ¿no, Chil, de la carrera esta de G-Kun? Inesperado. A ver, ¿cómo fue? No, no, la verdad que no tuve manera de esquivarlo a Nicolás. O sea, me tiro a la última curva iniciando una maniobra para poder pasar a Craparo a la salida o llegarle por adentro a la curva 1 y salgo acelerándole antes por adentro. Y bueno, Craparo obviamente lo ve a Nico que venía parado y se corrió y me quedó a un auto de distancia. Yo ya en segunda a fondo para poner tercera y no llegué ni a pisar el freno. Intenté esquivarlo obviamente, pero nada, lo agarré con 10 centímetros la goma. La bronca, ¿no? La bronca es tremenda, ¿no, Valentín? Estrear un auto y que de esa forma, bueno, se haya roto, digo. Sí, la verdad que sí, pero bueno, no tengo nada que lamentarme. Estoy casi seguro que hice las cosas bien. No lo esquivé porque realmente no pude, creo que no. O sea, lo iba a chocar yo y se lo iba a chocar cualquiera que haya hecho la misma maniobra que venía haciendo yo. Y nada, se dio así. Sí, él justo se le para el auto en una curva crítica. La verdad que no hay mucha vía de escape en ese sector y todos lo sabemos y todos corremos el riesgo. Cuando terminó la carrera y Santi terminó siendo el ganador, fue como un festejo unánime, ¿no? Santi es muy querido, no solamente en el equipo por ustedes, sino dentro de la categoría. Y se vivió para ustedes, más allá de que quedaste afuera, por ese hecho, que se vivió como un triunfo propio, Valentín, el de Santiago. Sí, la verdad que lo quiero mucho a Santi. Es un chico que es muy amigo mío y es un buen amigo. O sea, no, no, es solo un amigo, es un muy buen amigo. Es una muy buena persona y lo aprecio un montón. Y nada, me pongo muy contento cuando las cosas le salen bien porque la verdad que nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando, tuvo buenos momentos y malos también. Y bueno, esta vez le tocó a él y nada, por eso cuando terminó la carrera por ahí unos conjuntos de sensaciones un poco malas por lo mío. Y cuando vi que ganó él ya, lo vi al tío Daniel que venía juntando lágrimas y ya me quebré yo también. Sí, no, y tu viejo, ¿viste? Tu viejo también pasó de la bronca del golpe tuyo a la alegría por lo de Santi. Sí, no, mi viejo no, la verdad que ni me lo crucé después de la carrera. Después en la casilla sí, pero cuando estábamos ahí en los boxes terminando de ver las últimas vueltas, nada, me pasó un poco eso. Che, hablando de amigos, estuviste acompañando a Canapino, a Agustín, que también es amigo tuyo. Creo que Agustín lo siente así y vos lo sentís también por él en alguna de las carreras de este año de la Indy. ¿Cómo lo viste y cómo estás viviendo este momento, Valentín? ¿Dónde viste? Hay tantos rumores que Agustín se queda, que Agustín se vuelve. Y la verdad que, o sea, sé lo que saben ustedes porque me informo por lo que leo, la verdad que no, prácticamente, y si se lo preguntan a Agustín te va a decir que es verdad, prácticamente ni hablamos porque siento que debe tener el teléfono tan congestionado que... Eh, sí, imagínate un tipo más que le pregunte, che, Agustín, ¿qué pasa? El tipo tiene ganas de revolver el teléfono por la ventana, imagínate. Pero no, no, la verdad que lo vi, lo veo muy bien, creo que es muy bueno lo que él está haciendo. Obviamente ahora cuando estuvimos en Iowa tuvo mucha mala suerte, que nada, se lo encuentra, creo que era malucas cruzado y no lo pudo esquivar. Y bueno, ahí ya tuvieron que usar el automuleto, estuve viendo ahí mientras cambiaban la caja, desarmado en el auto. La verdad que era una lástima, una lástima, pero creo que al margen de un poco la mala suerte que está teniendo, lo que hace él arriba del auto, creo que todos coincidimos, que es una barbaridad, ¿no? Ustedes cuando pueden se dan una vuelta, ¿no? Para visitar al amigo, para aprender, para conocer. ¿Lo vivís como un hincha o no? ¿O vas como un piloto en ese tren de aprendizaje y de vivir una nueva experiencia? No, no, lo veo... Primero voy a acompañar a mi amigo, que nada, o sea, corriendo... O sea, me tocó ir a una carrera que está muy cerca de Miami, que estaba lleno de gente, y traté de ir a otra que no hay nadie, y no hay nadie. O sea, estaba él, su señora y el equipo. Creo que vi una sola persona con una remera argentina. Y bueno, después estaba Hugo y demás, pero nada, creo que de argentinos éramos nosotros nomás, estaba yo con mi mejor amigo que vive en Estados Unidos, y nada, fuimos a disfrutar como hinchas y ver un espectáculo distinto al que estamos acostumbrados. En algún momento, el año pasado, se especuló con que a lo mejor tenías una experiencia vos en Estados Unidos. Es más, algunos hasta especularon con que podías tomar el auto que dejaba Mariano. La Transam. Claro. Sí, sí, que la realidad es que yo fui a correr una carrera y no la pude correr porque, bueno, Mariano tuvo un accidente. Fue para la carrera de Detroit del año pasado que el Transam compartía fin de semana con IndyCar. Y bueno, el fin de semana previo a eso, o creo que era un fin de semana de por medio, Mariano corrió en Lime Rock. Yo también estaba en esa fecha, lo fui a ver, y nada, tuve un accidente en la clasificación que se pegó marcha atrás y el auto se rompió mucho y no se pudo concretar. ¿Y tenés ganas de hacer algo si se presentara alguna oportunidad? Sí, obviamente, pero bueno, también pasa que este año tengo camionetas también, el año pasado no estaba corriendo en la camioneta. Hay un tema de fechas que no es tan fácil combinarlo. Está bien. Bueno, vuelvo al turismo carretera. Se viene Buenos Aires, están los cuatro Camaro, porque el de Mangoni está por ser terminado y va a ir a la pista. Pero va a estar el quinto Camaro, que es el de Guillermo. Decía el otro día Santi, para nosotros es bueno que corra, pero yo lo quiero del otro lado porque permanentemente nos habla, nos indica, nos aconseja. ¿Vos también soñás con esa foto de los cinco Camaros para ponerlo, para ponerla ahí a lo mejor en tu casa, en algún lugar? ¿Y que esté Hortelli parado al lado de uno? Sí, tal cual. La verdad que uno siempre se pone contento de compartir el equipo con Guillermo. Pero bueno, la realidad también es que es verdad lo que dice Santi. Tener a Guillermo en la radio, o sea, Guillermo está con todos en la radio. Él elige el canal en el que quiere estar y a mí personalmente me sirve. Hay cosas clave que está bueno que haya un piloto del otro lado, porque hay cosas que una persona que no se subió nunca a una auto de carrera no te las entiende. O te las expresan de distintas maneras, ¿me entendés? Entonces, como que tenerlo a Guillermo del otro lado... A ver, no por esto quizás vas a ganar una carrera, pero como que tenés un plus, ¿me entendés? Vos te querés sacar una duda rápido de arriba del auto y tenés con quién charlar, ¿me entendés? Bueno, lo motivó a Álvarez el otro día. Claro. En el último relanzamiento lo motivó. De hecho, yo lo veo a Santi en un pescar que viene primero y le pregunto por la radio, ¿viene ganando Santi? Sí, sí, me dice Serafín, el chico que está en la radio conmigo. Bueno, le digo, háblenle y métanle ficha para bien en la cabeza que tiene que ganar o ganar. Digo, es el día de él. Y bueno, después me enteró, cuando termino la carrera, escucho todos los audios de lo que le dijo Guillermo. Vos fijate que le dijo las palabras justas. No le dijo ni más ni menos que lo que le tenía que decir. Piel de gallina, ¿no, Valentín? Aún cuando no fueron palabras para vos, pero piel de gallina para un amigo. Tal cual. Aparte de para ganar su primer carrera. ¿Qué te parece? Quedó épico lo que le dijo. Escuchó una cosa. Y vos sos de hablar mucho por radio, te gusta que te hablen, preferís más silencio. Viste que hay pilotos que quieren estar hablando todo el día y otros que ni me digas ni mu. Se ríe. Directamente. ¿Cómo es Aguirre? Adiviná, a ver. No, para mí no te gusta que te hablen ni querés hablar, pero no lo sé. No, no, ni hablo. La verdad que ni hablamos por la radio prácticamente. Ellos saben que me tienen que avisar si hay algo que ellos creen necesario. Y si no, si yo no pregunto nada, no hablamos prácticamente. Y en la carrera, la última esta de Villicón, el tema este de las estrategias y demás, ya la tenían prevista, así que te dijeron box, box, adentro. O fue, che, acordate que paramos en la próxima, cuidado que pasa tal cosa. O sea, por ahí en la carrera esta especial es un poco atípico. Claro. O fíjate que entramos a hacer la primera parada y tenemos que esperar en pista la segunda parada para que no nos saque una vuelta el que viene ganando. O sea, si yo entro a hacer la primera parada y el primero, hasta que no entre el primero, yo no puedo parar porque si no pierdo la vuelta. Exacto. Entonces como que nos tenemos que estar charlando un poquito y avisando a ver en qué vuelta conviene parar. Pero hablemos lo mínimo, ¿no? Esta carrera por ahí es media típica. Pero hablemos lo mínimo necesaria. Sí, sí, no. A ver, lo justo y necesario, tal cual. Escucha, objetivo deportivo de Valentín Aguirre. Teniendo en cuenta, supongo, te clasificás en las dos copas, camionetas, TC, ¿se puede pelear el campeonato? ¿Cómo ves el panorama en cada una de las dos categorías que estás, Valentín? La verdad que llegando no me veo muy lejos de poder pelear. La verdad que tiene buen funcionamiento, tanto el auto como la camioneta. Ya te digo, el auto creo que tiene un gran potencial. Hay que girarlo y hacerle kilómetros para aprender un poquito, pero creo que no estamos tan mal parados. Y bueno, obviamente lo que uno aspira es lo mejor. Después de ahí, todo lo que venga para abajo, que va a ser bienvenido. ¿A quién ves como candidato firma en el TC? Y a Julián lo veo muy bien parado. No sé, ahora Mariano siempre asusta a fin de año. Creo que esos dos son los más bravos. Bueno, y Manu está sumando muy bien también. Sí, sí, obvio. Está primero en el campeonato. ¿Diferencias entre la Dodge y la Chevy hoy barra Camaro? A ver, por ahí como que pierde un poco de velocidad arriba, pero frenan bien los autos. Lo que noto de muy distinto es que frenan muy bien. Por lo menos es lo que más me sorprendió en Vichicum. Valentín, te mandamos un abrazo. Gracias por estar. Éxitos este fin de semana. A ver si Chevrolet tiene su primera victoria en las camionetas. Bueno, muchas gracias. Ahí estaremos haciendo lo posible para la marca que tanto se lo merece. ¿Quién te dice que no quedás como Álvarez? Porque él queda en la historia como el primer ganador de Camaro. ¿Quién te dice que no quedás como el primer ganador con Chevrolet en las camionetas? Y bueno, la verdad que estaría muy bueno. Sería un honor para mí. Ya tenemos el primer podio. Ahora falta el primer ganador. Abrazo, Valentín. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau, Valentín. Valentín Aguirre. Lindos conceptos tuvo. Un poco de todo, cómo va a estar encarando lo que viene. Bueno, ¿qué hora es? 12 y 25. Puedo hablarles de Shell. Obvio. Los pilotos lo dan todo en cada vuelta y la nueva Shelby Power en cada tanque porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque y le brinda más potencia y aceleración al motor de tu vehículo. Nueva Shelby Power, tu auto y vos al 100. Chiquitita la tanda, muy chiquitita y seguimos acá en Motorplay Radio. Dale. Nueva Shelby Power limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque. Un combustible que desarrollamos al 100. como la energía que nos impulsa a ir siempre por más. Más potencia y aceleración. Tu auto y vos al 100. Geo mänglie al 100%. Más potencia y aceleración. Número. Y nos manda. Luzica y aceleración. Bueno, 12 y 27 Estamos haciendo Motorplay Radio ¿Qué estás anotando, Zafarian? ¿Estás como loco? ¿Qué pasa? Los inscriptos para el fin de semana ¿Cuántos? 21 camionetas para la TC Pista Pickup 22 para la TC Pickup Un total de 43 Recordemos, se termina la etapa regular en ambas 18 para el TC Pista Mouras 14 para el TC Mouras Aquí un pequeño cambio Esta no es la última La última será la próxima Para los Mouras Mouras y Pista Mouras Son 3 carreras para la Copa No 4 como en las camionetas Es decir que entre Mouras y Pista Mouras Tendremos 32 autos Bueno, allí estaremos entonces el fin de semana Estamos pendientes de alguna novedad A respecto de lo que está sucediendo en el automóvil Hay una reunión convocada por la CDA Con pilotos del TC 2000 Y algunos dirigentes y promotores que están con la categoría Así que en un ratito si tenemos las novedades Las estaremos dando Esperemos que sea una reunión productiva Y que no sea una reunión donde les comunican a los pilotos Que no pueden correr En otras categorías Porque nos vamos a meter en un lío con los pilotos, señores Déjense de jorobar Insistimos, déjense jorobar Dejen que corra cada uno donde quiere Y después arreglen el tema dirigencial De la forma que también quieran Pero sin involucrar a los pilotos Bueno, una reunión es hoy A esta hora, en este momento En la sede del Automóvil Club Va a haber otra el jueves Para aquellos que hoy no puedan llegar Porque viven en el interior Y después va a haber una reunión el fin de semana En Río Cuarto Bien Es que corre el TC 2000 Bueno, ¿qué tenemos, amigo Grondona? Que te vi también anotando Como si estuvieses dando un examen ¿Te copiabas vos? ¿Te copiabas? No, no Yo tengo el tipo que más se copiaba En la historia de la escuela Señor Zafarián Señor Zafarián Examen que había se copiaba No, no Abajo del pupitre Te digo, era Se escribía acá los machetes en la palma En la mano No, yo era un alumno Ejemplar No, tampoco Pasaba con los juegos Pasaba Al límite Pasaba Y te copiabas No, no ¿Nunca te copiaste? Me costó Me costaba mucho Me costaban mucho Las materias Matemáticas, física, química Porque no me gustaba No porque no tuviera capacidad No me gustaba No contestaste la pregunta No me copiaba Nunca te copiaste No, no me copiaba No me copiaba ¿Seguro? No, te enseño Mirame serio Mirá la gente seria No me copiaba No me copiaba Te estás riendo No, no Estás mintiendo Lo que tuve siempre Fue una gran memoria Entonces Eso me generaba Y me permitía No digo estudiar de memoria Pero Leía si te quedaba Leía si te quedaba Y ese mismo sábado De 15 a 17 horas Por Foxport Deport TV Y la plataforma De Motorplay Tendremos La primera final Del fin de semana Para la Fórmula 4 Nueva Generación Clasificación De TC Pickup Y TC Pista Pickup Y también Las series Del TC Mouras Luego a partir De las 18 Exclusivamente Por Motorplay Las series Del TC Pista Mouras Bueno Perfecto Entonces El Turismo Nacional Dejó también Alguna tela Por cortar Relacionada con El reglamento Y la queja Que algunos pilotos Esbozaron Durante el día domingo Algo ayer Hacía el pasar En el final Charlábamos O planteaba Cristian Carvia Sé que anoche En última vuelta También tocaron el tema Lo charlamos Con Mauro Con Mauro García Pero bueno Me parece que vale la pena Un poco hacer un compendio De cómo se fueron dando Las cosas Presentamos el informe Reglamento ¿Qué pasa en el TN? Está muy difícil Correr a las Toyota Y a los Ford Impresionante Cómo durante todo el año Lloraron 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 Y hay una deficiencia Con el cruz Impresionante La entrega de potencia Del Chevrolet Y del Ford No es la misma El Ford Tiene más torque Por así decirlo Y entonces A lo mejor Resiste más los kilos Claro Pero el Ford Necesita ese torque También Para andar liviano Porque es un auto Menos aerodinámico Que el Chevrolet Mira Entonces Ya te digo Liviano Están parejos O hasta inclusive Está mejor el Chevrolet Pero cuando el Chevrolet Gana O entra en la zona De kilos Creo que se perjudica Un poco Hoy como está el reglamento Es muy difícil Equiparar eso Porque Por ejemplo Barrios Está peleando El campeonato Con kilos Y a lo mejor Está peor Que Epernia Pero si a Barrios Epernia Le saca los kilos A lo mejor Está mejor Barrios Creo que lo veo Bastante Bastante parejo No veo una marca Sobresaliente Quizás Si te tengo que decir Una me parece Que Chevrolet Que Chevrolet Está un pasito Por arriba Te muestro mi cámara Y lo hice todo No tengo que decirlo Tenés que verla Nada más Yo creo que sí Creo que tiene que Comodar el reglamento Pero bueno Que pasa que Nada Esperemos que Los que toman Las discusiones Técnicas Están asesorados Por gente Que tiene Intereses acá Lo vean Si no No me parece justo Marcas Que livianos Andan muy bien Inclusive Mejor que Que otras Que pesado Andan peor Porque Al Chevrolet Le cargas kilo Y le duele mucho Y al Ford Le cargas kilo Y le duele menos Pero a lo mejor Los dos livianos Andan mejor El Chevrolet Y pesado Anda mejor El Ford ¿Me entendés Lo que voy? Son diferentes Entregas de potencia Diferentes aceleraciones Que hace que Cada marca Resienta los kilos De manera diferente Yo veo eso Hoy la categoría Para mí está muy pareja Con los reglamentos Pero con los autos Sin kilos Cuando le entras A poner kilos Se estabiliza Mucho esa paridad Bueno Ahí está el tema Planteado Tendrá que ser La gente de APAT Quien vaya Como Como hace A lo largo del año Cada 3-4 carreras Viendo de qué manera El reglamento Lo van tratando De tener bien equilibrado Los primeros 8 del campeonato Van cargando kilos Tanto en la clase 2 Como en la clase 3 Esto vale siempre recordarlo Hasta la carrera pasada Hasta la carrera pasada El octavo Hasta San Nicolás Era castellano Sale castellano Con la carrera de San Nicolás Se metió Urcera Octavo Con la carrera del fin de semana No solamente sale castellano Sale Urcera El octavo El octavo hoy En la clase 3 Es Chapur Hasta Chapur Cargan kilos En la clase 2 Más allá de la victoria De Gonzalo Antolin Como está noveno Por 4 puntos No carga kilos Son los 8 primeros Los 8 primeros Escuchen esto Vos que estás en línea Escuchá también esto Escuchá también esto Las radios de Antolin Del día domingo A ver Vamos 8 Vamos 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 Alegría Loco Un auto Loco Terrible Terrible No se la hubo Lo que hicieron Increíble Hace un año No teníamos auto Loco No lo podíamos Arrancar Porque no sabíamos Como Y ahora ganamos Creíste esto No lo puedo creer Y la alegría Gonzalo Antolin Ahí estás Te estamos mirando Y queremos escucharte Cómo has Procesado Estas 48 horas Después de la victoria Hola chicos Bueno Buen día Buen día para todos Y bueno Nada Recién llegando anoche A San Rafael Un viaje muy largo Pero lindo Y bueno Piel de gallina Escuchando los audios La emoción La verdad que Mucho esfuerzo Mucho trabajo Y bueno Por fin pudimos Lograr el Tan soñado triunfo ¿Cuántos kilómetros ¿Cuántos kilómetros Hicieron para la vuelta De la carrera De Posadas A San Rafael ¿Cierto? Y casi 2.000 Sí, bueno Un viaje largo Escucha, pero 2.000 Veniendo de ganar Parecen 200 Comparado quizás A otras carreras Donde uno vuelve Dado vuelta Y mal Porque O el auto No llegó O se paró O se rompió Lo que fuese Sí, sí Se hizo cortito Imaginate que el año pasado Volvimos De Calafate 3.500 Con el motor roto Así que Compará con esta Esta fue hermosa Gonzalo Cuando volvés A escuchar Las cosas Que vos fuiste Diciendo De manera espontánea En la radio Lo que hace Es agigantar La victoria Del hecho De hasta decir Mirá Podía no haber corrido No esta Ni siquiera el año Arrancarlo Sí, sin duda Bueno Nosotros Arrancamos este proyecto Hace Más de 3 años Después de la pandemia Porque Yo hice dos carreras De turismo nacional Alquilándole un auto A Gaby Rodríguez Y la realidad Es que económicamente No lo podía hacer Y bueno Nosotros desde el taller Decidimos Construir un auto Que era la única forma Abaratando costos Para poder estar Y bueno El año pasado Nos costó mucho Ir a la primera carrera Duramos Casi 3 fechas Para ir a la primera Una Nos quedamos Con todo el colectivo Cargado acá Sin poder arrancar Que fue San Nicolás El año pasado Se nos rompieron Dos motores En el banco de pruebas Del taller Acá Otra nos volvimos El viernes Porque se nos rompieron Los dos motores En Buenos Aires El día viernes Y a partir de ahí Pudimos ir A correr Obviamente Mejorando carrera Tras carrera Hasta llegar A este triunfo Que es algo impensado Gonzalo ¿Cómo se dio el triunfo? A ver Porque Tuviste que quebrar A Martínez Tuviste lucha Mano a mano En algún momento Con Rotondo En otro momento Se acercaba también En el lucha Y sin embargo Parecía de afuera Que la tenías controlada Una vez que fuiste puntero Y a partir de ahí Impusimos el ritmo Creo que Fue importante Ir clasificando Demostrar que Que estábamos rápido Hacer diferencia Y bueno Después del auto de seguridad También que se neutralizó todo Volver a A marcar que estábamos Para ganar No solamente lo superaste Sino que lo superaste Con una maniobra tremenda Si Quería molestarlo Y hacerlo salir lento A la recta La verdad que tiene un auto Muy equilibrado Incluso por eso demuestra Que con 40 kilos Puede competir Tiene una atracción increíble De hecho Ayer en el viaje Veníamos viendo las cámaras Y siempre de abajo Tracciona incluso Mejor que nosotros Entonces Bueno Nada Había que molestarlo Había que molestarlo Hacerlo que Que salga mal a la recta Y ahí aprovechar La potencia del auto nuestro Para superarlo Gonza Te consulto En base a esta fecha Primero que te felicito Por el trabajo Y a comparación De las fechas anteriores ¿Dónde sentís Que pudiste aprovechar Al máximo El potencial De tu Peugeot? Mirá Nosotros veníamos De un podio Hace dos carreras En Cabalén Donde Funcionamos muy bien Y después fuimos excluidos Y Después de la carrera siguiente En San Nicolás Anduvimos rápido Pero Nos faltó mucho ritmo Para esta fecha Trabajamos En tratar de encontrar Ritmo en el auto Modificamos muchas cosas En la suspensión trasera Y parece que todo le gustó Sinceramente El auto con el correr De la vuelta Andaba cada vez mejor De hecho hago el récord De vuelta En la vuelta Trece creo Algo Algo increíble Y creo que ahí estuvo La clave Para poder ganar ¿Dónde está la clave? ¿O por qué crees vos Que Tiago hoy Cuando estamos Prácticamente cerrando La temporada Le sacó 101 puntos De diferencia Al segundo? Por regularidad Porque está un escalón Arriba del resto Conductivamente Y porque el equipo También está un escalón Arriba del resto Es la realidad Nosotros Yo ayer le mandé Un mensaje Y le dije Que bueno Le agradecí Porque nos hace A todos Intentar ser mejores Él te demuestra Que con 40 kilos Se puede competir Y por ahí uno Como mi caso Sin kilos Pude ganar Pero no significa Que hoy estoy Para ganar todas Creo que Tenemos que seguir Trabajando Porque si un auto Con 40 kilos Hace la Pol Te gana serie Ganó la carrera anterior Ganó Cavalén Rosario se Se quedó Yendo Casi para ganar Bueno nada Creo que ha sido Contundente Y superior Todo el año Y bueno Nosotros tenemos que Seguir trabajando Para ir en búsqueda De ese camino ¿Te gusta el 8 Para Buenos Aires? Sí Sí obviamente Me gusta más Más que el 2 En su momento Como corrimos El año pasado Y bueno Un circuito Que he corrido Me tocó ganar En el Turismo Pista Ahí con el Corsa Hace un par de años Así que me gusta mucho Y bueno A mí me gusta Para mi hermano Que va a ser mi invitado Y hace 7 años Que no corre en auto Ah bueno Entrenalo A tu hermano Porque ahora Se sube el auto Ganador Ojo No pero ahora Me va a dar un motor De otra categoría Si lo hace el motor Ah bueno Ahora se va a dar un motor Claro Bueno va a ser Una carrera distinta Esta de correr En dupla Con otro piloto En este caso Lo tuyo Lo vas a disfrutar más Porque es tu hermano Y de acá A fin de año ¿Qué es lo que se pretende? Llegar lo más adelante Posible en el campeonato Repetir victoria Contanos un poco A ver Si el objetivo Es mantenernos ahí arriba Tratar de terminar el año Con un dígito Ayer Nos Lamentábamos Porque si no Nos echaban de cabaleno Y estaríamos terceros En el campeonato Y bueno Nada Un golpe duro Pero bueno Nada Ahora hay que Seguir manteniéndonos Es la parte más difícil Después de ganar Y bueno Ese es el objetivo Gonzalo A partir de este año Hay un nuevo sistema De lastres ¿Te gusta más Esto Que carguen Del 1 al 8? Hoy no cargas Porque estás noveno Con el Con el Sistema anterior Irías a Buenos Aires Con kilos Sí Sí Creo que Bueno Hay cosas Por rever Por ejemplo El caso De lo que pasa Con Pernilla En la clase 3 Pero en el caso De Thiago Que ya ganó Y está primero Creo que Está bueno Porque Él no tiene Nada que especular Y va a todas las carreras A ganar Y a seguir sumando puntos Sabiendo que corre Con esos 40 kilos Probablemente acá A fin de año Así que bueno Creo que tiene Puntos a favor Y puntos a rever Para el año que viene Claro Te gustaría Que vuelvan a ese sistema De lastrar Por resultados Este por campeonato Es mejor Y la otra pregunta Es que La semana pasada Planteaba Leonel Larrauri Que él Por lo menos Preferiría Otro tipo De campeonato O este campeonato Sin la obligatoriedad De ganar una carrera Para quien salga campeón Con el tema Del sistema Del lastre Para mí Este es el camino Intentando mejorarlo O ver Cómo Cómo podemos optimizarlo Y con respecto Al campeonato A mí me gusta De esta manera Por ahí No sé si se refería A un sistema De playoff O algo así A mí me gusta De esta manera Por ahí Es malo Cuando pasa algo Como lo que pasó Con Thiago Que hace tanta diferencia Pero bueno Por algo la hizo Y bien merecida La tiene Trabajaremos nosotros Para que no vuelva a pasar El próximo año No Lo que planteaba Larrauri Es que a lo mejor A ver Hoy Pernilla No ganó en la clase 3 Y está cómodo Está primero cómodo De hasta ser campeón Sin ganar una carrera Por puntos Y no le gusta Y a mí tampoco Sí, sí Ahí en el turismo pista Viste Han puesto que Ganando 3 series También es Es habilitado Para ser campeón Bueno En el TN Por ahí Al ser 12 fechas Podría ser Ganando 4 series En el año O 5 Pero bueno No es lo mismo Que ganar una carrera En definitiva Es difícil ganar series Pero ganar una carrera Pernilla lleva 5 series De 8 Bueno Habría que reverlo A mí En lo personal Es ganar una carrera Para ser campeón Y es un requisito Lamentablemente Bueno A Leo se le complica Porque él tiene que correr Con los kilos Y tiene que ganar Con kilos Pero bueno Por eso digo Que hay puntos Que hay que ver Para el año que viene Pero el sistema No está mal ¿Y cómo crees Que va a adaptarse? Hoy estás noveno En el campeonato En definitiva Estás a un puesto De los 5 kilos ¿Cómo crees Que se va a adaptar El 208 con kilos? Ya lo estás haciendo Subir en el campeonato Bueno, sí Claro, obvio Nosotros tuvimos La experiencia Con Coltrinari Después de la primera carrera Que gana en Trelew Puntualmente El Peugeot Nuevo Tiene 15 kilos Más que el viejo Que el que corre Cravero Y bueno A él le dolieron Mucho los 40 kilos Pero bueno Ya a partir De la segunda carrera Fran se cayó Y después empezó A correr 100 kilos Por ahí habría que haber visto Cuando corra Muchas carreras Con 40 kilos Uno entiende Que va desarrollando Y va mejorando el auto Con los kilos Como le ha pasado a Tiago Obviamente Antolín A disfrutar este momento A pensar en lo que viene Pero básicamente La importancia de haber ganado ¿Hay asado o no hay asado? Y no sé Vos sos un manguero Zafarián Pero por favor Asado Asado Y si me decís Que en San Rafael No ponen un buen vino Listo Asado Vino Durano Todo Conserva Todo Todo Completo Si no, no vale Durano voy De acá Zafarián va por el Novi Te imaginás Gonzalo Te mandamos un abrazo Gracias Pero vamos a festejar Gracias por estar Chao Un abrazo Bueno Chao, chao chicos Gracias a ustedes Ahí estaba Gonzalo Antolín Que ganó Que ganó muy bien Y que es el ejemplo El gran esfuerzo Sí, claro Y viste la cantidad de motores Que se rompieron Porque no solamente por eso Si no, viste El equipo propio El esfuerzo Voy, no voy Puedo, no puedo Voy pero me tengo que volver El viernes Increíble Increíble ¿Cuánto hay de acá De acá Mendoza? 1.000 De acá sí 1.200 El viernes Cuando todo el mundo Empieza a girar Voy a decir Junto todo Me tengo que volver Otra vez 1.200 ¿Entendés? Sí, sí Lo cual Eso me parece También Esos 1.900 2.000 kilómetros Para volver Alguien no ganado Es una fiesta Olídate Claro, no tengo duda Bueno Hamilton Professional Brand Es garantía de calidad Innovación Con la línea de uso Profesional más completa Del mercado Herramientas manuales Neumáticas Para automotor Eléctricas Y a batería Hamilton Herramientas de campeones Sigan los consejos Que les damos ahora Y hasta la hora 13 Nos quedan todavía 13 minutos de programa Hacemos Motorplay Radio 40 años Acompañando tus comidas Salvita Alimentos Calidad con nombre propio Bueno Modificamos algún horario De lo que dimos A ver qué pasó Sí, corrijo Una información Hizo mal el machete Hice mal el machete El sábado Entre las 15 Y las 17 horas Además de la clasificación De este pista Pickup Pista Pickup Y la primera final De la Fórmula 4 Van las series Del Pista Mouras Antes yo había dicho Mouras Son las series Del Pista Mouras Las series del Mouras Propiamente van a ir El domingo Bueno Allí vamos a estar El día de ayer A la tarde Por ejemplo En las redes sociales Salieron Pero me encantó Y por eso lo vamos a poner ahora La reunión que mantuvo Franco Colapinto Con Judge Wolf Que es el responsable de William Donde a Franco Le comunica Wolf Que va a tener La posibilidad De probar el auto De Formula 1 En Silverstone ¿Se acuerdan De la prueba Que hicieron? Ponelo Ponelo Y veamos Y escuchen De que manera Bueno Le cuentan a Franco Que va a manejar ese auto Pero te КогдаDavid Cuando comien school Y ya no мне se quit такого Ne nationale TrGold Y ya Sea Llegu 익 Y ya Again Posca M Would Les Eres De Por eso Tu Te No Tu Tu Por eso Te Que Tu 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 para las cosas que no lo esperamos, pero la progression es ahí. Imola obviamente fue muy bien en términos de lo que hicimos, pero no solo eso, cuando me miras a algunos de los elementos de donde he fue en Barcelona y el colegio de la vida es mejora, así que la calidad de la carrera es mejora, así que la pace. La razón por la que estamos aquí y la razón por la que tenemos estos chaps con nosotros es que me gustaría dar la oportunidad de tomar FP1 en Siltzman, y es un honor para el hecho de que yo creo que está demostrando un aumento durante la temporada, que te va a tener todo el estrés en el mundo, especialmente si te va a tener el F2 alrededor y te va a tener que ir en el carro, y te va a ser difícil, por ejemplo, la transición de la F1 a la F2, te va a tener dificultades, y tu performance en el weekend va a sufrir, prepara a ti mentalmente por eso. No, porque iba a correr en Fórmula 2 y Fórmula 1, por el fin de semana, impresionante. Sí, mentalmente. Aparte cuando el que filma, no sé si es con un teléfono o con una cámara, corta a la cara de Franco. Sí, sí, increíble. La satisfacción, ¿no? La alegría. Además que le dicen, va a ser difícil esa transición de volver a pasar al Fórmula 2 después del Fórmula 1, y fue corto en la clasificación. Que eso es algo que también en su momento su representante, María Catilineo, con el colega Diego Durruti, dijo que sorprendió el hecho de cuando se bajó del Fórmula 1 y volvió al Fórmula 2, no sintió ese abrupto cambio de ritmo, y se mostró bien adelante ese fin de semana. Para él es la noticia de su vida. Mañana, el día que le digan, te subís a una butaca definitiva, esa será la noticia de su vida. Hasta hoy esta es la noticia de su vida. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Franco estaba viajando, creo, para Argentina estos días. En estos días. O si ya no está, ¿eh? No, no, en estos días. Para estos días. A Colapinto le quedan las carreras de Fórmula 2 para terminar el campeonato. Quedan cuatro, ¿no? Y si Dios quiere, yo creo, si Dios quiere, va a tener buenas noticias en cuanto a una nueva prueba de Fórmula 1 antes de fin de año. La posibilidad más concreta para el 2025 es continuar en la Fórmula 2. No sé si en el equipo MP Motorsport o en otro equipo, pero ir directamente como gran candidato al campeonato del año próximo y pegar el salto a la Fórmula 1 en el 20-26. A Colapinto, respondiendo a lo de Walter, le queda Monza entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Es la primera carrera que abre la segunda parte de la temporada. Bakú entre el 13 y el 15 de septiembre, Qatar entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre y luego cerramos en Abu Dhabi entre el 6 de diciembre y el 8 de diciembre. Bueno, Abu Dhabi que es donde, entre comillas, la historia empezó. Con el Fórmula 1. Sí, la primera vez que se unió en Fórmula 1 fue allí en Abu Dhabi. Bueno, esperemos, si viene Franco por Buenos Aires, tener la posibilidad de charlar con él un poquito para que pueda contar todo lo que es una temporada de estas características. Por estas horas también, yo no sé si va a haber o no comunicado, pero estamos todos pendientes de la situación de Canapino. Con el equipo Junco Hollinger, por allí me dicen que el tema es no solamente la continuidad de Canapino, por allí me dicen si hasta mismo la continuidad de Juncos, porque hasta podría haber cedido su parte o vendido su parte del equipo. Hay una serie de tantos rumores que realmente uno quisiera ser muy cauto y esperar la comunicación. No obstante, Canapino estaría recién corriendo el otro fin de semana. Claro, el 17 de agosto. Para el día que hay TC en Buenos Aires, teóricamente allí Agustín debería estar en el circuito de Madison, en Illinois, y ojalá pueda estarlo. Claro, la carrera, el TC tiene su carrera grande el domingo 18, y Agustín estaría corriendo el sábado 17. Exactamente, el sábado 17. Bueno, no tenemos todavía demasiadas novedades en relación con la reunión de la CDA con pilotos. Siguen reunidos. No podemos meter ahí a alguien que espíe. ¿Vos sabés qué? Porque vos tenés cara de espía. No, cometí un error. Cometí un error. No voy a decir cuál es el error. Debí hacer lo que hice en algún momento con los equipos de fútbol. Y no sé, si no contás... Mandar un socio. ¿Y no mandaste un socio? No. Yo creo que hay un socio. Que nos va a contar después. Igual está por allí Fede Copari. No, bueno, pero por eso. Hubieron todo lo de las reuniones, así que seguramente tendremos algún testimonio para mañana acá en Motorplay Radio. En algún momento, yo mandé a un periodista una cobertura en River, y lo quisieron echar. ¿Y? Y él le dijo, no, yo no me voy. Sí, tenés que ir, porque los periodistas no pueden estar acá. Y él dijo, no, yo soy socio. Ah. Claro. Directamente. Y se quedó. No lo podían... O sea, vos podés recorrer las instalaciones o estar en los lugares. Era un día donde el club estaba abierto. Bueno, en este caso, por más socio de Laca que sea, no podés estar en la ruina de la C. No, pero podés estar ahí. Sí, sí, dando vueltas, sí. Podés subir. Merodeando. Merodeando. Sí, sí, podés subir. Podés subir. Claro, como dice, hay que mandar la pipoca. Acabo de avivar a otros, pero no importa. ¿Acabás de qué? De avivar a otros. ¿Por qué? No, contando la estrategia. No, ya están todos vivos, ya están todos avivados, Valtteri. Bueno, ¿qué esperan para el fin de semana, muchachos? Nos quedan, ¿cuántos de programa? Cuatro o cinco minutos. ¿Qué esperan para el fin de semana? A ver. Bueno. Ya dijiste, vos esperás que no se defina la temporada regular a favores Giannini para que sea todo mucho más parejo en la definición de la Copa, ¿cierto? Bueno, pensemos que Giannini tomó la punta del campeonato en esta carrera por un trecho más grande. Sí, claro. Llegaba de Giannini a Mazzacane y a Werner, que son sus escoltas, había cinco puntos hasta el tercero. En un momento estuvo Gastón adelante. Mazzacane. Mazzacane. En un momento Werner, que no ganaba, ganó y se acercó. Por eso ahí la historia tiene que ver con quien termine ganando la etapa regular, salvo que la etapa regular, perdón, salvo que la carrera la gane alguien que hasta acá no ganó. Está bien, pero en condiciones normales quizás gane alguien que ya ganó y que no sea Giannini y esto posibilitaría que entremos a una Copa de Oro más pareja. Si no, Giannini con 39 arriba entra casi cortado. Es que vos mirá, hoy Giannini tiene 24. Sí, más 15, 39. Por los tres. No sé, vamos al caso de Gastón y Werner que están ahí atrás, tienen 8. En el caso de ganar cualquiera de los dos van a ir a 16. Si gana Giannini la etapa, irá a 39 contra 16 o contra 8. Y en el caso de que la carrera la gane en Masacane o Werner y uno de los dos gane la etapa, hasta ellos pueden arrancar con 31. Me hiciste un despelote de número. Tremendo. No, no es un despelote de número. Es muy simple, es muy simple. O Giannini. Se va con 39 o la posibilidad es con 16 el segundo o con 8 el segundo. Claro, arranca con 31 de diferencia. O no. Está bien, está claro. Lo último. Lo último, que vamos a desarrollar un poco más de información mañana. Están trabajando en el equipo de la familia Cotiñola en el Spring Racing sobre el nuevo Torino de Nicolás Cotiñola para llegar a la fecha de Buenos Aires. Bien. Creo que ahí, si tienen la foto que había publicado, compartió Cristian Ávila en sus redes sociales, el Torino, lo vamos a poder apreciar. Está ya tomando forma el modelo nueva generación. Sería el cuarto. Sería el cuarto. Los dos de trota. El de Candela. Ahí está. Ahí está, mirá. Ese es el Torino nuevo de Cotiñola. Al lado, si mal no veo, es el auto de su hermano, de Luciano. Así que bueno, mañana vamos a desarrollar con un poco más de información cómo vienen los trabajos sobre este auto. Bueno, y tengo entendido que también hay pruebas para Mauricio Lambiris previo a Buenos Aires. Con el Mustang. Con el Mustang, sí. Esto apuntalando. La Miri tiene un año bárbaro. Está ubicado muy cerca en el campeonato. Está segundo en el campeonato. Sí, claro. Lo que pasa es que no ganó. Claro. Tiene que tener ese plus para intentar ganar Buenos Aires o alguna de las copas, de las cinco de Copa de Oro. Vuelve Diego de Carlo, que está de vacaciones, no solamente para correr el fin de semana con las TC Pickup, sino también para terminar de ajustar detalles con el Camaro que por redes fue presentado el último viernes por la noche. Bueno, perfecto. Listo, entonces, muchachos, ¿qué más? La última. En el Mundial de Resistencia, en el 2025, la marca Cadillac y el Team Jota van a tener una alianza, dos autos de la marca norteamericana. Recordamos que este año el Team Jota está trabajando con dos Porsche. De hecho, con uno de ellos, el que corren Willis Stevens y Callum Nailot, ganaron las seis horas de Spa. Bueno, esta es la nueva alianza para el Mundial de Resistencia desde el año 2025. Y Cadillac este año está operado por Chip Ganassi. Correcto. Hay que ver si Chip Ganassi se liga a alguna otra marca como para seguir su incursión dentro del Mundial de Resistencia. Así es. Así es. Qué auto, ¿no? Volterio, gracias por todo. Cuando la primera vez ves un Cadillac en la calle, sí. No, pero no, bueno, poco que ver el Cadillac en la calle. No, ya sé, el auto de calle. Sí, 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 impresionante. ¿Vos harías lo que hizo el loco ese en la Lugones con la Ferrari? Está loco. No. No solamente no lo haría, sino que el loco no lo hizo a propósito. Se le escapó, se le descontroló el auto. ¿Cómo es? ¿Control de tracción? El control de tracción. Sí, se lo sacaron al auto. Le sacó el... Sí, bueno, claro, casi ocasionó un accidente grave. Pero creo que no fue intencional, a eso me refiero. Mirá. ¿Nos vemos? Dale. ¿Viene despistados? Chau, no, no, vos te quedás anclado acá en el sillón, ¿no? Yo me quedo acá. Te cambié a la pilcha, ¿qué haces? Sí, me cambió la silla, nada más. Te cambié la silla. Chau. Con Motorplay nos encontramos mañana a la hora 12, al mediodía. Ahora empezamos a palpitar camionetas y mouras que valen la plata. Chau. 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 Chau.